Vale, también tenemos dos duchas, una ducha exterior y una ducha interior. La ducha exterior lo utilizo más que la ducha interior. ¿Por qué? Porque surfeamos cada día, si podemos. También tenemos la ducha interior. La ducha interior es un poco como un baño. Esto de aquí es el baño. Y como es algo tan grande, quisimos que pasase desapercibido poniéndole estas lamas de bambú. Y además de eso, le pusimos este espejo de aquí, que como está en la parte más estrecha de toda la furgo, pues así nos daba un poco más de amplitud. Pero es que además de eso, pensábamos que era un espacio muy poco aprovechado. Y quisimos darle una segunda utilidad. La primera es un armario en su interior. Y aquí guardamos todo lo que son cepillos de dientes, geles, no sé, todo lo que tendrías tú en tu baño, pues lo tenemos aquí. Y la segunda parte es la puerta del baño. Esto de aquí es lo que acabamos de ver, que es el armario de las cosas del baño. Y si entramos hacia adentro, esto es como verías tú desde fuera cuando alguien está adentro. ¿Qué tal? ¿Lo has entendido? Este es el interior del baño, que mide 60 por 65 y para nosotros es suficiente. Está recubierto por planchas de PVC y en la parte de atrás pusimos unos azulejos de vinilo, que así le dan un toque un poco más especial. Y además de eso, pusimos también una balda en forma de arco, que dejamos el gel, los champús y todo eso, para no tener que estar sacándolos todo el rato. Y como veis, tenemos dos grifos. Uno es para la ducha normal y el otro es para la ducha de recirculación. ¿Qué es la ducha de recirculación? Es un sistema que nos hemos medio inventado nosotros, que consiste en, tu ducha es normal, se recoge el agua que ha caído al plato, pasa por cuatro filtros y cuando está limpia vuelve a caer otra vez por la ducha. Y así podemos tener duchas infinitas. Otra peculiaridad del baño es que detrás de esta puerta que acabo de abrir, tenemos el inodoro. Y como no queríamos tenerla todo el día en medio, hicimos este sistema, que así lo tenemos oculto, y simplemente que cuando lo necesitamos, lo extraemos y lo usamos. Entonces, como es un váter seco, necesitábamos tener sustrato en algún lado. Y para eso, hicimos este cajón. Así que tenemos el sustrato y además también aprovechamos para tener el papel higiénico aquí guardado. Este es nuestro baño, mide 90 por 65. Como ves, es bastante amplio. El plato de ducha es de aluminio, aunque lo reformamos porque ese fue nuestro primer error en la camperización. Pusimos un plato de ducha de plástico que se nos rompió porque no le pusimos una buena base, así que los cuatro meses teníamos pérdidas de agua por todas partes. Y decidimos cambiarlo por un nado de aluminio que ya nos dijeron que nos va a durar para toda la vida. Para no resbalarlos, le pusimos estas tiras antideslizantes y por otro lado usamos un baño seco. Elegimos un baño seco porque es la opción ecológica. No lleva ningún tipo de químicos y nos permite poder vaciar el pis en muchísimos más lugares, no solo en áreas camper. Para acá en el baño tenemos nuestra ducha que podemos ducharnos utilizando nuestras dos manos. Incluso la podemos sacar acá y puntualmente bañarnos. Tenemos agua caliente y también hicimos la puerta, que es la puerta de corredera. La mítica de casa. Esta la compramos en una tienda, bueno, en una ferretería. Y sí la colocamos unos milímetros más atrás del plato de ducha para que así el agua que se pegara en la puerta cayera directamente en la ducha. Aquí tenemos el baño con una claraboya, un váter químico. Todo esto sería el plato de ducha que se controla desde esta alcachofa. La podemos colocar aquí arriba. Aquí tenemos un cristal enorme, perdón, un espejo, un espejo enorme. Por aquí tenemos una salida de calefacción. Todo este gresite, falso gresite se lo puse yo. Y aquí tenemos cosas que se caen y un tendedero. Este tendal que viene de origen en las furgonetas y queda escondido en este armario. Y la verdad es que viene muy bien porque ya solamente con el calor de la claraboya en verano que entra por ahí o en invierno con la salida de la calefacción podemos ahorrarnos unos euritos en secadoras. Que para los que vivimos en furgo esto es ideal. Cuando empezamos con la distribución de nuestra camper, lo que más queríamos era ser sobre todo autónomos e independientes y muy libres. Por eso decidimos que queríamos tener un baño con una ducha, un calentador que nos da agua caliente, el poti. Y ya pues tenemos nuestra zona con estanterías para colocar los productos. En la ducha instalamos unos ganchos para poder colgar las toallas. Luego la puerta de la ducha es corredera y tiene aquí un imán para cerrarla. No quizás es la más vistosa pero nos parecía mucho más útil. También instalamos luz dentro de la ducha. Pues algún día la teníamos que usar con la mampara cerrada o de noche. Usamos un recubrimiento de duchas del Ero y Merlin. La verdad es que la instalación fue bastante sencilla. Lo más adiós fue cortarlo todo a medida pero no creo que el resultado merece la pena. Es un material hidrófugo y bien sellado con silicona no debería dar ningún problema. Además las partes de abajo de la ducha las forramos bien con material resistente al agua e impermeable. El tamaño de la ducha nos permite usar el poti. Tanto dentro de la ducha como fuera. Y eso da un plus. Un truco que hemos ideado para tener la ropa dentro de la ducha ha sido instalar estos ganchos en el techo de la ducha y con esta cuerda idear un tendal. Costa simplemente de una cuerda y dos mosquetones para enganchar en los ganchos del techo. El baño para mí es maravilloso. Es decir, el poder ducharme, el tener agua caliente está muy bien y tener muy en cuenta el tema del agua. Que al final es limitada y las duchas pues son más cortas de lo normal. Pero al final te acostumbras y te adaptas y empiezas a ser más consciente del tema del agua. El tema del poti pues es un poco... La verdad es que no me gusta mucho porque para digamos quitar las aguas es bastante complicado y demás. Estoy pensando en buscarme un baño seco ya que creo que es más práctico y más fácil de poder utilizarlo. Pero bueno, mientras tanto voy bien con el poti. No me quejo pero sí que quiero ir mejorando. La lucha como veis también está sin acabar y tiene un sistema muy rudimentario para la cortina. La tengo aquí puesta, tengo unos agares a los laterales y entonces lo que hago es coger las hebillas de un lateral y ponerlas en el otro lateral. Y aquí es como que te creas un mini hueco en el que estás tú ahí duchándote y se apaña bastante bien. O sea, es súper pequeño pero es que para ducharme yo una vez al día, tres minutos, me parece que no hay que destinar un espacio exclusivo tan grande para eso. En mi caso. Y directamente me sirve para guardar el poti y hacer aquí mis cosas como si fuese un baño. Y otra cosa que en verdad a mí me gusta es que deje un huequito para los shampoos que lo mismo es clave porque si no tengo que ir almacenando en más sitios. Lo tengo todo ahí, lo que me hace falta para ducharme y listo. Después lo otro es el baño que es un espacio que queda al lado de la cama y que preferimos aprovechar para crear una cabina, una cabina impermeable donde tener un lavabo seco. Intentamos tener el impacto mínimo, ¿no? Y pues uno de los requisitos fue pues tener un lavabo con serrín para los sólidos y separados de los líquidos pues otro compartimento. Y luego por aquí tengo la ducha. Tengo la suerte de tener una buena ducha interior. Además aquí también tengo el tendedero donde pongo las toallas o los bikinis o lo que sea que necesite secar porque la ducha también tiene un extractor y entonces va muy bien para secar cositas. Y luego también tengo aquí mi baño eco que es básicamente como una papelera con una bolsa y arena de gato que no os voy a enseñar más por motivos obvios. Pero va muy bien porque no necesita químicos, es mucho más ecológico que un poti químico y lo puedes vaciar donde quieras en cualquier contenedor de residuos orgánicos. Sin tener que depender de ir a una área de autocaravanas a vaciarlo ni nada parecido.